Está con Laura, mira, la verdad. Uf, ¿cómo está Laura? No, no sé si está enojada, está buenísima. Ah, sí, está enojada. Pablo. ¡Dos años! No te enojé, Laura. Yo pensé que le voy a mover ahí en Maya. Pero no más quiere cuidar, digamos, su imagen. Trato de mantener todo en su lugar. Por ahora lo logré, vamos a ver después. No, pero está bien. Pero no te tenés que pelear. Con ese lomo no te tenés que pelear, Laura. Está todo bien. ¿Cómo andás? No, no me tengo que pelear. Entré como un... Caballo. Estoy bárbara, la estaba pasando mejor antes. Pero bueno, ahora me tocó vivir esto. ¿Qué voy a hacer? Por contestar me pasó. Por ser sanguínea, por ser ser humano. Está bien, bueno, si te sentiste tocada me parece bien que... Ahora, nos sorprende en principio, te quiero decir, que estés vos involucrada en un escándalo, la verdad. No te teníamos ese perfil. A todo el mundo, a mí también. Sí, sí. Oye, bueno, vos lo sabés, Jorge, yo jamás en mi vida, y tengo 25 años de carrera, porque empecé a los 8 años, tuve la necesidad de hacer prensa mediáticamente, peleándome con alguna, con alguno, quilombos, caos, escándalo. Jamás, gracias a Dios. Siempre fue a través del esfuerzo, del trabajo, de tratar de perfeccionarme día a día, y de pelearla, porque esto es una carrera jodida, y la tenés que pelear. Y de verdad que me encuentro metida en un desastre de caos total, cuando yo estaba a lo más pancha, tirada en mi pileta, el edificio en el cual me alquiló la producción, tomando sol. Ajá. Y ahí comenzó todo. Ahora, te digo algo. Y ahí comenzó todo, sí. Ahora, te quiero decir algo. Pero, para arrancar, arrancaste arriba, ¿eh? Le tiraste, cabaretera, y después, mientras a mí me conocían en todo el mundo, vos saltabas el charco. Oh. Arrancaste arriba. Pero no, pero pará. Esa contestación mía fue después de dos agresiones de esta señora, en la cual la primera me callé la boca, y la segunda dije, no, querida, no. O sea, soy un ser humano, me voy a defender, porque voy a defender no solamente mi persona, sino toda una trayectoria y todo un esfuerzo en el cual está mi familia, todos mis seguidores, toda la gente que, bueno, todo mi elenco me está apoyando, por supuesto, y todos los anteriores también. Entonces, digo, paremos un poco la mano. Hay tantas chicas acá para agarrarse de las mechas, tantas, que se dedican a eso. O sea, que viven y su exposición está fundamentada en el escándalo. ¿Por qué conmigo? Laura, ¿y cuáles fueron las agresiones? Las agresiones fue que yo estaba tomando muy plasidamente y solo en mi pileta, y aparecen dos chicos, dos adolescentes, y estaban de lo mirar, de lo mirar, de lo mirar. A mí me ponía un poco incómoda, pero bueno, nada. Y entra esta chica a la pileta, yo no la había visto en mi vida, personalmente, y atrae a uno de los chicos, le hace un comentario sobre un ensayo, y después le dice, no hablen con cualquiera. ¿Te pareció tan grave? Y yo era tan sonza. ¿Tan grave te pareció? ¿No hablen con cualquiera? Y la verdad que sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué soy cualquiera? ¿Por qué es agresión? Sí, es una agresión, por supuesto es una agresión, pero me callé la boca. ¿Pero no te pareció? ¿Era lo dijo para que vos lo escucharas, o si lo dijo a los chicos, vos de casualidad escuchas? Ella lo dijo para que yo la escuchara, porque si no te va al oído. Pero es una manera de decir, Laura, me parece a mí, me parece que lo tomaste como muy personal. ¿En la charla de cualquiera es como no hables con un desconocido en la calle? Fue, no, no fue personal. Si quieren, si quieren, oíamos, si quieren hablamos bien como maduros. No fue. No, maduras somos, maduras somos, también podemos pensar que... Maduras somos, también podemos pensar que lo estás exagerando para tener prensa. ¿Me dejan contar y después me siguen bardeando igual que ayer? Dale. Bueno, entonces... ¿Vendiste más entradas por lo menos? ...que es agresivo para todo el mundo. ¿Cómo? Si vendiste más entradas. Si vendí más entradas. Claro. No, no, nosotros veníamos agotando funciones y la gente se levanta a aplaudirnos parado cada vez que termina Venecia. Dicho se pasa, estamos en el Teatro Holiday 2. Me alegro por Rolly Cerrado. Y además si hubiese querido prensa, si hubiese querido prensa me hubiese agarrado de las boludeces que están inventando y que yo estoy con Matías Salé y que soy la tercera en discordia congresa, con Menares, por Dios. Ahí sí hubiese tenido una prensa y hubiese tirado para todo el verano. Pero no es así, falta la realidad. No me hubiese agarrado con Mónica Farro. Entonces te sigo comentando. Dale. Después de esto que sí fue una agresión y para todo el mundo lo es, para ustedes no, bueno, no lo comparto, pero lo respeto. Pablo Lallos se enteró de esta situación y me dijo, si lo querés contar, avísame. Y yo nunca le avisé. Bueno, no quería contar. ¿Por qué no necesito de esto en mi carrera? Porque nunca lo necesité. Y entonces volvió a hablar de mí mal. Y esta vez diciendo, ¿Quién es Laura Miller? Está buscando prensa y se está colgando de mí. Entonces ahí ya me calenté. Ya me calenté porque soy un ser humano y todo tiene un límite. Y entonces empecé a investigar en el Google de esta señora. Y una de las tantas cosas que dice es que trabajó en un cabaret. O sea que cabaretera es una profesión digna en la cual mucha gente trabaja. Y no es para nada un insulto. Así que no me puede decir absolutamente nada. Y además porque lo dice en Internet. Y dicen tantas otras cosas en Internet esta señora que yo no las puedo decir porque me da vergüenza ajena que vos lo sabés. Vos también. Y toda la gente lo sabe. Pero yo no lo voy a decir. Así que en realidad, vos me barriás y yo te... Llega un momento que te la voy a devolver. Pero Laura... Por más que no haya... Laura, en el medio de toda esta historia tengo entendido que también te dañaron el auto. Eso en algún lugar se lo... Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Eso tiene que ver con este incidente? No, mirá, ¿sabés qué, Luis? Hola, ¿cómo estás? Mirá, al otro día, casualmente, después de que salió la nota del cabaretera... Esperen que voy a tomar sol porque... No, el sol lo estoy tomando, el agua. Sí, el agua, ahí está. Gracias. Después de que casualmente salió todo lo que salió, mi contestación y demás, ella siguió diciendo y voy guardiándome como pudo, al otro día yo voy a mi auto y estaba rayado de punta a punta. Pobrecito mi autito, que con tanto esfuerzo me compré. Y voy a hablar con el seguridad, a ver si había visto a alguien, al señor de la calle. Y me encuentro con vecinas del edificio y mismo de los edificios de enfrente, así en diagonal, que me dijeron que habían visto, y esto quiero ser puntual porque lo fui en todas las notas que di, que había visto merodiando a estos dos chicos relacionados con Mónica por la playa del estacionamiento. Si uno piensa mal, piensa mal, ¿no? Yo en ningún momento los hice partícipes ni responsables de este hecho y lo dije en todas las notas y si no, fíjense. Ahora sí, mi producción me dijeron, hacelo público, así no pasa más. El jefe de la policía de acá, Villa Carlos Paz, me dijo, hacelo público, así no pasa más y está hecha la denuncia, por supuesto. Y yo lo hice público, lo hice público porque no quiero más problemas. Yo estoy feliz y chocho de la vida, subiéndome a un escenario, junto a Rolly Serrano, María Rosa Fugasot, Belén Jiménez, Betty Villar, con la dirección de René Bertrán, llenando casi todas las funciones. La gente me aplaude parada por mi laburo. Yo no tengo que estar en esto, ¿me entendés? No tuve la necesidad nunca, no tengo que hacerlo ahora. Ahora, yo te quiero decir una cosa, Marcela. Sí. Porque yo no te conozco, pero me caes muy bien vía televisión. Pero lo que dijiste ayer, te juro por mi vida, que no lo puedo creer. Porque yo soy una artista internacional, como es sabido por todo el mundo. Sí, ya sé que estuviste en México, después me voy a encargar a Rinaldi. No significa que yo me quiera gastar 500 mangos en un estacionamiento todos los meses. Quizás me la quiero gastar en tampones y quiero llenar una habitación entera hasta el techo de tampones y colecciono de colores. Quizás me la quiero gastar en perfume, en bomba chacalada. Nunca se sabe. Ahora, que yo no me quiera gastar un estacionamiento y lo dejo en la calle, no significa que venga alguien y me lo raye. Porque si no, el 85% de la gente de Villa Carlos Paz y de Argentina que lo dejan en la calle, entonces está bueno que venga uno y haga... No, no está bueno que te lo rayes. Está bueno. Pero me parece, yo sigo sintiendo como que algo más pasó, porque veo que estás haciendo un escándalo y me parece... Lo del rayón del auto, sí sé que cuando uno te estropea en el auto, es horrible. Pero digo, si no me parece que lo de la pileta, me parece que tampoco... ¿Por qué cambiamos el orden de los factores? Porque cuando cambiamos el orden de los factores... Estás un poco alterada. ¿Por qué estás tan alterada? ¿Por qué? A ver, estás en un día divino. Estás en un día... Estás en un día dolorada. Me sacaría la monopla No, pero tenés un tono como alterada. No, no, no. No, no. Sacate la monopla, sacate. Esperá, pará, pará, pará. ¿Cómo no voy a alterarme si desde que puse un... No, no, porque hoy se lo comentaba Pablo. Yo llegué 15 días antes todo divino, limpio, fantástico, los biencines de buen humor, yo también. Hasta que llegó esta mujer. Pero ahora yo sé cómo se maneja, ¿no? Y me explicaron, porque como yo soy media boluda con esto, porque nunca transite por este camino y este mecanismo, y ya llegan a un lugar. Entonces tiran, a ver quién está. Tal, 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 tal. Bueno, vamos a tirar. Le tiro una a esta, otra a esta. La que agarra, agarra. ¿Y agarré yo? Ahora, Laura... Agarré yo, señoras y señores. Laura, qué raro que con tu carácter y por cómo te manejás vos, que sos bastante frontal, por lo que veo, no fuiste en el momento que te dijo cualquiera, no hablen con cualquiera o lo que te haya dicho en la pileta y no la encaraste y le dijiste algo. Porque si realmente te dolió en ese momento, digo, me parece que era una buena posibilidad de charlarlo con ella. No, mirá, lo único que contesté en el momento... Lo único que contesté en el momento fue, mirá vos, cómo se cambia el término de usar la palabra cualquiera, ¿no? A veces se usa de una forma, a veces de otra. La verdad que no, que justamente como no quería entrar en una discordia, porque sabía con quién me estaba metiendo, una persona que basó su carrera y su exposición en este país mediante el escándalo y las peleas con todo el mundo. Entonces, no contesté. Ahora, ya cuando me empezó a decir quién es Laura Mílez, si quiere colgar de mí, toda esa zaraza que es figurita repetida, porque es un prólogo repetido de todas estas chicas que hacen lo mismo, ya ahí me calenté porque soy un ser humano, te vuelvo a decir, y tengo sangre en mis venas. Entonces, hay cosas que no voy a tomar. Laura, pero hay una... Dice que nunca pisó un cabaret, esa, que estás mal informada y que lo que leíste en internet, bueno, son cosas falsas porque dice que nunca pisó un cabaret. Bueno, está bien. Laura, ¿qué voy a hacer? Lo dice en la internet, en el Google. Está bien, pero no solo lo que dice la internet es cierto, no podés creer todo lo que sale en internet. A veces hay que informarse un poco más para decir las cosas. No, no, ¿sabés qué pasa? Es que no es en un sitio. Están todos. Bueno, hay mucha gente que está en juicio. Están todos, todos los que ustedes saben, chicos que están sentados ahí, saben la vida de todo el mundo. De mí no saben nada porque yo nunca fui mediática. Igual voy a decir una cosa, ¿está Rinaldi? No, no está. No, Rinaldi está tomándose... Qué cagada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Rinaldi, yo les quiero decir, porque Rinaldi, siendo un periodista prestigioso del espectáculo, tiene que saber que el último que dice no fue disparar Rinaldi Gómez o Gómez Rinaldi. ¿Qué fue qué? Yo tengo un prontuario mucho más largo que eso. Si querés te lo cuento, 2004-2005, en Bosque de Smith, Telefe, 2006, Collar de Emeraldas, Canal 13, Raúl Econa. Igualmente, Mujeres de Nadie, Canal 13. Déjame terminar, por favor, porque si no, no vivo, no vuelvo. Salí del sol, te está pegando mal el sol, Laura. Freedom, freedom, grabado en Alemania. Hay que reconocer también que hay una... Un disco que ha sido doble platino en Europa. Y puedo seguir. Hay que informarse antes de hablar de un artista, porque de eso se trata de ser periodista. He bailado tus canciones, pero también hay que reconocer que hay una generación de gente que hoy no te conoce. No, mis canciones y mi actuación en televisión, en Teatro. Está bien, pero también hay que reconocer que somos los de 30 para arriba, los de 30 para abajo. Con todo respeto, te lo digo, y bien, no te conocen. ¿Esta señora cuánto años tiene? ¿17? Ay, por favor. Dejémonos... Es de Uruguay, Laura. pero es de Uruguay. Ya me van a salir pelos abajo de la axila. No, está bien, pero también hay... Para darme, no todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo. De más está decir, pero que me haya dicho que no sabe quién soy es una vil mentira. Pero yo le pregunto a un chico de 15 años qué sos y capaz no lo sabe. Y es llenado de estadios, o sea, ¿dónde vivió esta señora? Laura. De Uruguay. Laura, no te enojes con lo que te voy a decir. Soy lenta, pero ya lo entendí. Laura, lo hace para pincharme. Laura, no te enojes, Laura. Ya no lo va a lograr más, ¿sabes por qué? Porque para una pelea tiene que haber dos micrófonos prendidos. Laura. Este, que me corresponde a mí se apaga hoy. Muy bien. Bueno, pero no te enojes. A ver, por lo que te voy a decir. Hoy en día en Carlos Paz es más conocida Farro que vos. Me parece que hoy en día la Farro es más conocida que vos. Sí. En Carlos Paz. No, 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 no. Hoy en día cualquier mediático es más conocido que cualquiera. Y bueno, pero cuál es el problema. Los artistas no tienen cámara. Los cantantes no podemos ir a cantar. Los artistas no tienen cámara ni les van a hacer notas para hablar de su laburo, de lo bien que están. Sino que se les pone en la cámara de la gente que arma quilombo. Entonces no es únicamente Mónica Farro versus Laura Miller. Es Mónica Farro versus todos los artistas serios de este país. Mónica Farro va a tener más cámara todo el verano porque no va a ser la primera pelea ni la última que Rolly Serrano. Que el señor actor Rolly Serrano, señoras y señores. Nos estamos yendo al carajo ya en este país. Pero bueno, es así. Soy la regla del juego. Me las banco. Por eso contesto y les agradezco mucho darme la posibilidad de hablar sobre esto. Y... Para... Perdí todo. Menos la virginidad. Entonces, lo que digo... ¿Estás bien, Laura? Estoy sacando muchas cosas que dice Marta en el teatro, te digo. ¿Estás bien, Laura? ¿Estás bien? ¿Querés correrte a la sombra? Te vas a insolar. No, no, si en cualquier momento me tiré un clavo a la peleta. No, pero tirate un clavo, tirate un paso. Tranquil. Relajate, Laura. Relajate. Relajate. No sé, yo estaba re relajada. Igual después de esto lo voy a super relajar. Ahora, para, para. Igual escuché una cosa que esta sí es la... Estas mundiales. ¿Cuál? A ver. El Tito Medina salió a ser... A decir que Laura Mela no es nadie. Pará, pará, pará. ¡El Tito Medina, bolú! Sí, sí. No te lo puedo, Bilib. Sí, bueno, y pero... ¿Vos podés creer? Y Laura, ¿qué vas a hacer? Loco, qué barbaridad. La chica de uno. Bueno, pero es colega tuyo, perdón, es colega tuyo, es cantante, es colega tuyo. Cantante y actor, es colega. Sí. Yo ya me había olvidado de esa sonrisa socarrona, Jorge. Me acuerdo todavía cuando fui la última vez que fui en el piso, que fue en el 2002. ¡Gracias!